¿Qué es Plásticos Carrera? Plásticos Carrera es una empresa que lleva 25 años en el mercado. Nace por una necesidad de productos, sobre todo plásticos rígidos, construccionados. Está ubicado en Vigo, ahora mismo somos una plantilla de alrededor de 20 personas. Cada vez somos más en la empresa, la familia crece. Y eso es un resultado de que hay una necesidad de incorporar nuevas personas con nuevas ideas y con muchas ganas, evidentemente. A medida que pasan los años, las necesidades de los productos del mercado van naciendo y vamos incorporando nuevos productos. De esta manera estamos aquí en la Semana Verde, exponiendo unos productos para las granjas y los ganaderos. Ese es el cometido y le da resoluciones amplias con nuevas tecnologías, tanto para sus cubiertas, fachadas o salas de despiece. Digamos que es una de las familias que tiene Plásticos Carrera. Después hay otros ámbitos de la empresa, existe lo que es departamentos de rotulación y presión digital. Pero digamos que hoy, esta semana, estamos aquí un poco con esta pequeña parte de lo que es Plásticos Carrera. Nosotros estamos presentando un producto que son unas resinas de poliéster, que están pensadas para las cubiertas y las fachadas. Los animales desprenden una serie de amoníacos que deterioran la estructura de estas naves. Y entonces en este momento es cuando, a partir de hace dos años hacia aquí, se van colocando este tipo de productos. Son unas fibras con una tecnología con nylon reforzado que lo que hacen es reforzar más la estructura de la placa y que de esta manera no se deteriore, digamos, en muchísimo tiempo. Entre otras cosas es que tiene unas garantías bacterianas, es decir, para las bacterias. En los productos que estamos exponiendo aquí, que tienen sus garantías antibacterianas incluso para laboratorios. Ejemplos como el Hospital Álvaro Conqueiro, por decir, la referencia de los últimos hospitales que se han acometido en los últimos años en Galicia, pues está en el interior, en ciertas zonas, colocados con este tipo de productos. Además, con este tipo de productos ofrecemos un aislamiento térmico y acústico. Pues mira, desde laboratorios, quirófanos, salas de despiece, carnicerías, salas de ordeño, para salas de yogures, todo tipo de elaboración de alimentos, muy amplio, un abanico muy amplio. ¡Gracias!